El enano Por aquí Otro más aquí ¿Mataste a un antiguo? Sí ¿Y fue... difícil? Sí ¿Eso es... todo lo que vas a darme? Sí ¡Al tajo! ¡Greenbergaron se miañar! ¡Por this Christmas, qué marius! ¡Ear la etapa! ¡Haz! ¡Buenubs! ¡ REDUVEN! ¡ykú! ¡ bungeenton! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 ¡Vaya! Impresionante. ¿Qué dices? De la oscuridad, mantener a salvo la luz. No hicieron muy buen trabajo, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Ahora qué? La luz está cerca. A ver cómo entramos. Sígueme. ¡Pesadillas! ¡No te levantes! ¡Cuidado, padre! ¿Qué tal? Te queda mucho que aprender. ¡Cuidado, padre! ¡Un asunto! ¡Un asunto! ¡No te levantes! Estás restaurando los caminos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ginanuna! ¡Hay otro! Atrás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tienes que disparar más rápido! ¡Y lo de mejor precisión que rapidez! ¡Hay demasiados objetivos! ¡No fallarás! ¡Sí! 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 ¡Un camino estrecho compensa su superioridad numérica! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Chico! 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 ¡Estás herido! ¡Estoy bien! ¡Oh! ¡Es precioso! La luz. Está haciendo reaparecer el templo. Es la fuente de todo. Espera. Está... cantando. Oigo... ¡La oigo! ¡Te dije que la oía! ¿Crees que está ahí dentro? ¡Ah! ¡Cómo me duele! Ha sido como si me ardiera la mano. Quédate aquí. Quédate... aquí. Úsala como último recurso. ¿Me estás dando tu hacha? Solo dejo que me la guardes. No te la doy. Aún así... No te la doy. No te la doy. ¿Qué es lo que no te la doy? No te la doy. No te la doy. ¿Qué es esto? ¿Fey? Tienes que volver. Me has dejado solo. Atreus. Solo con él. Siempre se marcha. Nunca está aquí. No me quiere. Y nunca me querrá. No le conozco. Y él no me conoce a mí. Y no quiere hacerlo. Soy fuerte. Soy listo. No soy como él cree. Esa es la verdad. No me habla. No me enseña nada. Debería haber sido él. ¿Me oyes? Él y no tú. Bueno. No lo digo en serio. Sabes que le quiero. Pero ojalá fuera mejor. Sé que puede serlo. Si lo intenta, yo también lo haré. Pero si no... Por favor, vuelve. Sé que estás ahí en alguna parte. No, 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 no. ¿Qué has hecho? ¿Por qué lo has hecho? Te he salvado. Estabas atrapado. He esperado y esperado, pero no salías. Así que te he sacado. Chico. Solo han sido unos... instantes. No. No. Llevabas ya muchísimo... ...tiempo ahí. No sabía qué hacer. Me dejaste aquí. ¡Otra vez! No te importo. Es... ...imposible. Hay que irse antes de que vuelvan. Ojalá tengas lo que querías. Sí. Mira. Es la salida. Pero no hay luz para hacer un puente. Estamos atrapados. Y la cuerda de la bruja es inútil. Chico. El arco. Sujétalo. A mi señal. Dispala la flecha contra la piedra. Ha funcionado. Ahora podemos volver. Venga. La escalera está bloqueada. Hay un cristal de luz. Ahí delante. Quizá nos ayude a salir de esta estupidez de sitio. Quizá nos atreve. Si nos atreve. ¿Quién es caposo? ¡Ah! Ayó. Ar ellos. Estaba que debes a salir de esta estupendo. ¡Gracias! 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 ¡Por fin! ¡Encenderé el cristal si me dices desde dónde! Mmm... Volvamos arriba… ¡Viva! 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 ¿Dónde llevas eso? Mira aquí. Mira. La puerta azul que no es una puerta. Y un cuenco de arena. ¿Pero cómo voy a alcanzarlo? ¿Vas a llevarlo a todas partes? A lo mejor. ¡Viva! ¡Viva! ¿A dónde vamos desde aquí? Viva! ¡Viva! 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 Ya puedes alcanzar el cuenco ¿Qué significa? Semilla Recuerda la forma Ya lo sé Recuerda la forma ¿A dónde vamos desde aquí? Recuerda la forma Recuerda la forma